Buenas tardes. ¿Quieres que te prepare algo de beber mientras se hace la hora de cenar? No. Siéntate. Quiero terminar la conversación que ha interrumpido Agustina. Pensaba que ya lo habíamos terminado. Pues no ha sido así. Me gustaría que no te pusieras a mi viaje a Cuba. Felipe, ¿de verdad crees que una mujer, que una esposa, puede permitir que su marido marche a vengar la muerte de su amante? Bastante paciencia estoy teniendo ya. No trato de vengar su muerte. Tan solo quiero que se haga justicia. No me vengas con juegos de palabras. Paz. Y eso es suficiente. Querría que no fuera así, créeme. Pero es mi obligación. Tu obligación es cuidar de nuestro hijo y de mí. Y no faltarán a mis deberes. A ninguno de ellos. Estarás protegida. No te va a faltar nada. Excepto tú. Y yo me ocuparé de que se me han nacido. Pague por todo lo que ha hecho. Actúo en conciencia. ¿En conciencia? Tienes conciencia para esa furcia y no para nosotros. Está bien. Márchate. No nos encontrarás aquí a tu regreso. Si es que regresas. Me marcharé lejos y sin dejar rastro. No conocerás a tu hijo. No lo vas a hacer. Apuesta. Estrático. No. No puedo. No tengo hija de que meffee. No puedo. No, no puedo. No puedo. No, no puedo. No tú n NEGAS. No tengo 옆입니다. No tengo Head. CC por Antarctica Films Argentina